Música Cuando en el crepúsculo del pueblo Platero y yo entramos Atenidos por la oscuridad morada En la calleja miserable que da el río seco Los niños pobres Juegan a asustarse Fungiéndose mendigos Uno se echa un saco a la cabeza Otro dice que no ve Otro se hace el cojo Después en ese brusco cambiar de la infancia Como llevan unos zapatos y un vestido Y como sus madres Ellas sabrán como les han dado algo de comer Se creen unos príncipes Mi padre tiene una locca plata Y el mío un caballo Y el mío una escopeta El caballo que levantará a la madrugada El cospeta que no matará al hambre Caballo que llevará la miseria El coro luego Entre tanta negrura Una niña forastera Que habla de otro modo La sobrina del pájaro verde Con voz débil Hilo de cristal acuoso en la sombra Canta entonadamente Como una princesa Yo soy la viudita De condena Oh re Si Si Cantar Soñad Soñad Niños pobres Pronto al amanecer nuestra adolescencia La primavera Os asustará Como un mendigo Enmascarada de invierno Vamos Vamos Platero Soñad 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 Soñad